Construir causas comunes significa hacer de nuestra experiencia histórica un motivo para hablar, conversar y construir juntos. Somos parte de la misma sociedad porque tenemos la misma experiencia histórica, y por eso hablamos el mismo lenguaje, y por eso podemos conocer y hacer parte de nuestra propia experiencia lo que ha pasado en este país. Desde el asesinato a Romilés de Gaitán, hasta la firma del Acuerdo de Paz recientemente, hasta lo que ha pasado también en Bogotá, desafortunadamente con las violaciones a los derechos humanos. Que ustedes vengan aquí, que hablemos de causas comunes, la razón de ser de este sitio, y que todas las veces que vengan sepan que este es un sitio público, de todos y de todas, y que lo público es nuestro patrimonio común y más valioso.